En el vídeo anterior hablamos del papel de la intuición en la toma de decisiones. En este vídeo vamos a profundizar en la intuición como modelo de reconocimiento. Marco, un marinero experimentado que lleva años navegando por alta mar, nota, durante una travesía, cambios sutiles en la dirección del viento, el golpeo de las olas en el casco y el color que va tomando las nubes en el horizonte. Marco no identifica datos aislados sino señales que ha aprendido a reconocer a lo largo de sus años de experiencia en el mar. Estas señales son indicadores que su cerebro ha asociado con condiciones específicas del mar a través de la experiencia. La habilidad de identificar señales que permiten reconocer patrones del entorno se desarrolla con la exposición continua y la experiencia acumulada en un área específica. Según Klein, personas como Marco pueden, gracias a su experiencia, procesar información ambiental rápidamente y detectar señales críticas que las personas más novatas podrían pasar por alto. Salas, Rosen y Díez refuerzan esta idea al afirmar que las personas expertas pueden identificar señales relevantes de manera más rápida y precisa que las personas novatas gracias a su amplio banco de experiencias previas. Con las señales que ha reconocido del entorno, el cerebro de Marco busca automáticamente información de situaciones con condiciones similares en su biblioteca de experiencias pasadas. Accede a experiencias con tormentas repentinas en alta mar o con cambios repentinos en la dirección del viento y la formación de nubes que acabaron en tormenta. Según Klein, las personas expertas desarrollan esta biblioteca interna de experiencias a través de la exposición repetida a situaciones concretas en su campo específico. Esta biblioteca permite responder rápidamente a nuevas situaciones basándose en el reconocimiento de patrones. El acceso a la información archivada en nuestra memoria es automático y se realiza sin validar conscientemente la veracidad de dichas señales. Según la teoría del reconocimiento de patrones, nuestro cerebro es muy eficiente buscando y recuperando recuerdos relevantes cuando encuentra señales similares a experiencias pasadas. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción que no hemos oído en años y recordamos la letra y las emociones asociadas a ella. O cuando reaccionamos ante una situación imprevista en la carretera. En su investigación, Klein afirma que la intuición es el resultado de un proceso de reconocimiento automático de patrones. Cuando, por ejemplo, un médico recibe de urgencias a un paciente con un fuerte dolor en el pecho que se le propaga al hombro y al brazo, su cerebro busca y recupera experiencias similares sin una deliberación consciente. Esto le permite dar una respuesta rápida y precisa basada en el conocimiento acumulado, ordenando de urgencias un electro para verificar que se trata de un infarto. Del mismo modo, las señales que reconoció Marco sirvieron para que su cerebro, sin pedir permiso, buscara en su memoria información sobre situaciones pasadas con condiciones similares. Un estudio de Salas Rosen y Díaz demostró que esta capacidad de la memoria de acceder a experiencias similares permite a los profesionales evaluar rápidamente la situación y tomar decisiones. Basándose en las señales que recibe del entorno y su conexión con la biblioteca de experiencias pasadas, Marco decide cambiar el rumbo del barco y asegurar todo en cubierta para enfrentar la posible tormenta. Su decisión intuitiva aparece de forma automática. Su cerebro no se detiene a deliberar conscientemente cada posible opción. La evaluación de opciones y la toma de decisión ocurre de manera automática y rápida, un proceso conocido como intuición. Según el modelo de reconocimiento de Klein, la intuición es un proceso automático que se apoya en la biblioteca de experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida profesional para identificar la mejor acción a tomar. Salas, Rosen y Díaz refuerzan esta idea al demostrar que los profesionales experimentados utilizan su intuición para evaluar rápidamente las situaciones y tomar decisiones informadas basadas en su experiencia previa. La intuición no es una simple corazonada, sino el resultado de un proceso de reconocimiento de señales basadas en patrones reconocidos y de acceso a información que tenemos almacenada en nuestra memoria. Marco actúa rápidamente y ajusta el rumbo del barco. Pronto la tormenta llega, pero gracias a su rápida acción, el barco y la tripulación están preparados y seguros. La acción rápida y precisa de Marco confirma que tomó la decisión correcta. Este feedback inmediato refuerza y ajusta las decisiones intuitivas. Cuando Marco ajusta el rumbo del barco y ve que su acción ha protegido a la tripulación y al barco, recibe una confirmación directa de que su intuición fue correcta. Este ciclo de acción y feedback contribuye a la formación y mejora de la intuición. Cada decisión que tomamos y cada resultado que observamos añade información a nuestra biblioteca de experiencias, permitiéndonos ajustar nuestras estrategias, mejorar nuestras habilidades intuitivas y reafirmar nuestra capacidad para tomar decisiones. Este proceso, además de fortalecer la confianza en nuestra intuición, mejora la precisión y efectividad en futuras situaciones. Como hemos visto, la intuición es un modelo de reconocimiento que consta de los siguientes pasos. 1. Identificamos señales del entorno gracias a la experiencia que hemos ido acumulando. Desarrollamos esta habilidad con la exposición continua y la práctica en un campo específico. 2. Accedemos a información de casos similares que se encuentra almacenado en nuestra memoria. Una vez reconocemos las señales, nuestro cerebro automáticamente busca información en la biblioteca de experiencias pasadas para encontrar situaciones similares. 3. La información recuperada de la memoria nos da la solución que estamos buscando. 4. El feedback inmediato refuerza la validez de la intuición y añade nuevas experiencias a la biblioteca de memoria, mejorando aún más nuestra intuición. En el próximo vídeo exploraremos las condiciones necesarias para que la intuición funcione de manera óptima y cómo mejorar nuestras habilidades intuitivas. 5. El adiós de las�심 de lo que hiciste aún no están en nuestro interior. 8. El hospital es el hospital de la ciudad. 10. No te lo descanismos. 7. El hospital es el hospital. Gracias.